El gran Jorge Martínez Rosado Por la ribera se ven arbustos y cocoteros Por la ribera se ven arbustos y cocoteros Los negros pescadores en canoa vienen ya Como lanzas van muriendo sobre el lobo su cañal Las noches iluminadas me recuerdan al Edén Por todas partes prendidas, estrellitas allá se ven Rema, rema, que va llegando Juan Rema, rema, que va llegando ya Rema, 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 que va llegando al baile Que linda la fiesta es en un 8 de diciembre Que linda la fiesta es en un 8 de diciembre Sonar de trati, trati, que sabroso amanecer Con ese ambiente prendido que da ganas de beber La Pascua que se avecina anuncia la Navidad Un año nuevo se espera que da ganas de tomar Toma, 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 toma un trago Juan Toma, 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 te vamos a bailar Toma, toma, toma un trago Juan Toma, toma, vamos a amanecer Para mi compadre Juan Maestro Y mi tío Abel Maestro En Carrizal Toma, toma un trago Y con cariño para Daniela Javier Andrés Pero que sabrosas son las fiestas de carnavales Pero que sabrosas son las fiestas de carnavales Carretas y disfraces las comparsas vienen ya Con el golpe de taporas a la cumbia invita más Con la batalla de flores el desorden se formó Con las rosas y a las reinas alegren el corazón Baila, baila, baila la cumbia Juan Baila, baila, baila Que llegó el carnaval Baila, baila, baila Baila la cumbia Juan Baila, baila Vamos a carnavalear Que linda la fiesta es En un 8 de diciembre Pero que linda la fiesta es En un 8 de diciembre El sonar del traqui, traqui Que sabroso amanecer Con ese ambiente prendido Me da ganas de beber La magua que se avecina Anuncia la Navidad Un baño nuevo se espera Que dan ganas de tomar Toma, toma Tomate el trago Juan Toma, toma Que vamos a bailar Toma, toma Tomate el trago Juan Toma, toma Que vamos a gozar Y como dice Terremoto a Ando Castro Por la libera se ven Arbustos y cocoteros Por la libera se ven Arbustos y cocoteros Los negros pescadores En canoa vienen ya Como lanzaban un viento Sobre el lodo Su cañal Las noches iluminadas Me recuerdan el de él Por todas partes Vendidas Estrellitas ya se ven Rema, rema Rema ligero Juan Rema, rema Que vamos a llegar Rema, rema Rema ligero Juan Rema, rema Que voy llegando al baile Oye, Carlos Bartos Que cantanazo Que va a que Enciengan El Ángel Ramírez Julio Manuel Dandón Rema bang Rema 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 ¡Gracias!